hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión un resumen ahora sí de la etapa 1 de el rally dakar versión 2024 bueno como sabemos el español oriundo de madrid carlos sainz en amor da un golpe de autoridad en la primera etapa de esta nueva versión 2024 el rally dakar ante la deriva de sus contrincantes y bueno luego de la etapa prólogo de hace un día atrás la usted el auténtico rally dakar empezaba hoy con una etapa de 414 kilómetros de especial por un terreno principalmente pedregoso y bueno sin más que decir ahora vamos a hablar un poco de aquello bueno el rally el rally dakar en su nueva versión 2024 tomaba forma definitiva hoy día con la etapa número 1 entre las localidades de alulá y al genaquillá una etapa de 414 kilómetros especial principalmente pedregosa y que fue a parar a manos de guillom guillom de medius y el equipo overdrive bueno una etapa que deja a carlos sainz y a la marca audi bastante bien posicionado terminando en segunda posición luego de haber asumido el día ayer que la primera etapa sería la defensiva como consecuencia de extraviarse en el prólogo y posteriormente entrar en el cálculo del tiempo del tiempo parado y bueno con esto a pesar de la preponderancia de la piedra de la etapa de hoy la misma arena que caracterizó el prólogo tuvo su protagonismo en los kilómetros iniciales hasta el primer punto de control en el que nuevamente el sueco matías extron llegó como el piloto más rápido seguido por chiche chicharit a 11 segundos y detrás de él los dos toyota pilotados por lucas morales y set quintero con nacer a latilla de por medio y poco después sebastián loev y este fue peter hansel diferenciado del primero a séptimo por algo menos de dos minutos bueno por su lado carlos sainz senamor y lucas cruz pasaron mucho más tarde aunque a diferencia de un minuto respecto al líder y bueno eso sí el entreno de esta nueva versión 2024 realidad car se hizo esperar más de una hora respecto a lo establecido al comienzo luego de un atropello a un espectador que tuvo que ser trasladado al centro médico más cercano y bueno según pasaba los kilómetros punto control de los los matías extron se mantén matías extron se mantenía en cabeza con su coche marca audi con sala a su estela seguido principalmente por los toyotas tanto de del equipo toyota casu racing como de overdrive con chicharit morales al rají quintero y de mí y de medios en medio de ellos también se entraba el catarí ahora ex toyota nacer a latilla y bueno por otra parte caía levemente en la tabla en la tabla el audi de peter hansel o sebastián loev y bueno el drama empezaba a aparecer en torno al ecuador de la etapa entre los waypoint de 170 y 225 kilómetros bueno fue a esta altura cuando peter hansel y el actual campeón nacer a latilla caían progresivamente en una sangría a tiempo por lo que ambos perdían entre 8 y un 11 minutos respecto al tiempo de el sueco matías extron ahora seguido por el overdrive guillón de medios y bueno sin embargo la sensación del momento en ese punto fue carlos en senamor que rebajó la diferencia más de dos minutos con su compañero solo 53 toda una recuperación por parte de la dupla española de la marca audi que se colocaba solamente por detrás de extron y bueno esta tendencia positiva del matador se extendió más allá del ecuador con carlos sainz que llegaba a tomar el liderato llegando al kilómetro número 281 tomando así el relevo de su compañero de fila sueco de la marca audi que caía a diversas diversas posiciones pasando a de aventajar a sainz porque hace un minuto acceder siete tiempos respecto al coche de del piloto español oriundo de del piloto español oriundo de madrid y también de su navegante lucas cruza entre ellos se encontraba ahora los toyota del belga y yo de medios y el de bot boteril y bueno mientras tanto tanto sebastián lo es como peter hansel y quintero no dejaban de perder tiempo aunque ninguno como alatilla lastrado por algún tipo de problemas su hunter y yéndose a más de 20 segundos del audi capitania tripulado por sainz y cruz y bueno llegando al tramo final de esta primera etapa al rally dakar 2024 la lucha por el hidrato se concentraba entre los pilotos que empezaron bastante retrasados aunque medios y panzeri consolidaban una ventaja de tres minutos y medio sobre boteril boteril de casi seis y medio sobre sainz en tercera plaza luego de luego de ceder algunos minutos en un breve tramo y bueno con la llegada de los primeros pilotos a meta comenzó a quedar contancia de los minutos perdidos entre los favoritos sebastián loeb a 22 minutos de medios nacerá latilla 24 minutos o stefan peter hansen a 32 minutos el belga de el piloto oficial de overdrive bueno por su lado el sueco matías extron que tuvo que que cargó con el hidrato durante el primer tramo de la de la jornada sólo pudo quedar 14 minutos poder por detrás de medio y bueno como sabemos sainz lo hizo lo hizo tarde pero para colocarse la segunda posición algo menos de tres minutos de de medios un resultado más que excelente para el piloto español oriundo madrid sobre todo teniendo en cuenta las malas expectativas y los resultados irregulares de poder de potenciales y contrincantes como los ya mencionó los ya antes mencionados y bueno otros pilotos como boteril se desplomaron en la antesala de la meta a pesar de su prometedora etapa 1 en esta versión 2024 el rally dakari bueno por su lado neri roma que completó con su fort una actuación solvente a 23 minutos de de la primera posición y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao